Es un intercambio de grabadores en todo el mundo, es una sociedad de grabadores que es un esfuerzo que ellos hacen por difundir la técnica. Entonces es muy interesante que sea en México donde se coordine el proyecto. Es un proyecto que a lo largo de estos cinco años ha tenido colecciones en varios espacios y museos, no solo en México sino en otros países. Entonces es muy interesante presentarles la obra aquí en Péntamo. Entonces pues adelante, o sea, no es así como que, como les comentaba un protocolo así de que es Peigualde, yo les agradezco realmente el apoyo por venir, por asistir y la obra es para que ustedes la disfruten, para que ustedes la crecen, para que ustedes la disfruten. Y a lo largo del mes, a lo largo de este mes medio que va a estar la exposición en la galería, pues inviten, inviten a la gente, traigan a sus amigos, a su familia, a todas las personas que ustedes quieran. Agradezco también al licenciado Camarillo por el apoyo, por la difusión y pues adelante, no se están en su alejía. Pues ya en estos momentos, amigas, amigos, el público asistente, observando desde luego, pues todas las medidas higiénicas que marca la Secretaría de Salud, pues están, están ingresando a esta exposición que se presenta aquí en el taller Galería Agüegüete. ¿Más a ver? Pues vamos, vamos a ingresar también. Es Carpeta Gráfica Internacional. Carpeta Gráfica Internacional. Taller Galería Agüegüete, Casa de Cultura, Plazuelas. Gobierno Municipal 2018-2021. Como ya atinadamente lo decía el titular de Casa de la Cultura, el artista Leo, Leo Rodríguez, pues es una exposición donde se mezcla la cultura internacional. Prevento, aquí tenemos esta. El autor es Sergis Colenseco de Letonia. La técnica se llama Mesotinta. Pues vamos, vamos a dar un pequeño recorrido. Y pues a mostrarles a ustedes, amigas, amigos, de esta manera, para quienes pues no pudieron asistir, puedan apreciar todas y cada una de las obras que el día de hoy se exponen. Esta por evento es de la artista Linda Witten de los Estados Unidos. La técnica, también, Mesotinta. Rumania, Rumania, también presente en esta exposición. El autor de esta obra es Lestian Zaba, de Rumania. La técnica, vuelvo a reiterarlo, la mesotinta. La artista mexicana, Ana Maldonado, nos ofrece esta obra. Ana Maldonado, de México. La misma técnica, Mesotinta. Los Estados Unidos de Norteamérica, también presentes en el artista Jain Jackson. Técnica, también, vuelvo a reiterarlo, al igual que todas las demás, la mesotinta. Y pues vaya sorpresa, vaya sorpresa, la que estoy enfocando en estos momentos. El sueño de los ídolos. Es una obra del artista Leo Rodríguez. Benjamense, Benjamense, orgullosamente, pues la obra corresponde a México, la técnica en mesotinta. Una obra de Leo Rodríguez, titular de la Casa de Cultura Plazuelas. Y representando a México, a Pénjamo, a Guanajuato, en esta magna exposición. Tailandia, también presente. La República Mexicana, de Nueva Cuenta, presente en esta obra, de Axel Alfonso. Nuevamente, nuestro querido México, nuestra patria, con esta obra de Salvador Soto. La obra se titula Incendio de un Reflejo. La técnica, vuelvo a reiterarlo, la mesotinta. Los Estados Unidos de Norteamérica, de Nueva Cuenta, presentes en esta obra, de Devon Stalchons. Pasamos a la siguiente. Esta obra es de Guad Chidansakhuang, de Tailandia. Polonia, representada por el artista Tomasz Inazarski. Nuevamente, los Estados Unidos de Norteamérica, nos ofrecen esta obra, de Linda Whitney. La madre patria, España, no podía faltar, pues en esta magna exposición. La artista Yolanda Carvajales, nos ofrece esta obra. Canadá, Canadá, pues también presente, pues a través del artista Lai Bruneggeu. Leptonia, representada por el artista Sergei Skolenchenko. Francia, Francia también presente, a través del artista Pierre Vázquez. La República Checa, representada por Miroslav Uyka. Uyka, República Checa. Nuevamente, nuestra patria, México, representada en esta obra, por Omar Padilla. Gilberto Guerrero, representando también a México, nos presenta esta obra. La titula, la Virgen y el laberinto. Gilberto Guerrero, representando a México, con la Virgen y el laberinto. Yolanda Carvajales, representando a España. España, la obra es de Yolanda Carvajales. Nuevamente, la República Mexicana, a través del artista Blanca Sánchez. Tailandia, Tailandia también, presente en esta magna exposición. El artista, aquí, Chiracazalil. Vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, todas, todas las obras están realizadas bajo la técnica de la mesotinta. Y acá, pues, veo a los asistentes, muy centrados en algo que está por aquí en una vitrina. Sí, de hecho, es el formato de la carpeta. Es donde ven todos los grabados. Aquí hay una carpeta de estas. Esa es la que se envía a cada uno de los participantes, con las 20 respectivas copias de cada uno. Ah, así, así, le sacan las copias, las guardan y así les reenvían. Se reenvían, por ejemplo, a, no sé, a ella que es de Letonia. Ella hace 20 piezas de este grabado. Y una es para, cada una es para, es como un intercambio. Entonces, a la hora de que los 20 envieran sus 20 piezas, se junten la carpeta y se revienen a cada uno de los autores. Entonces, ¿cuál es la zona ahí? ¿Cuál es la zona ahí? Entonces, ¿es esta? Sí. Está así. Esta es de, se queda aquí. Por eso dice, aquí es el final. Cuando viene la fea, es prueba de autor. No es como eso. No es como eso. Son pruebas de autor. En sí, este no es seriano. Por eso se queda aquí. Los demás sí vienen serianos. Viene uno de 20, dos, de 20, tres, de 20. ¿Este viene el original? No. Más bien, el original sería este. Porque es la prueba de la primera y la prueba de autor. Y ya las demás serian ya las copias. Aunque diga uno, ya serían las copias. Uno de otro. Venga. Pues, ¿ya lo escucharon, amigas y amigos? Pues, observamos por ahí a un gran amigo que está, pues, acumulando estas obras. El licenciado Salvador Cuebla. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece la exposición? Excelente, excelente. Me pusieron mucha calidad con una técnica para mí nueva. Unas obras excelentes en su trabajo. Unas obras excelentes en su contenido. La del maestro, que es también un autor también. Excelente esta con la de los dos cinco que están por allá. Son las que a mí me parecen para mí. Me gustan las más representativas en su trabajo. Licenciado, pues, indique al auditorio que se venga a disfrutar de esta galería. Sí, pues, que vengan aquí a la Casa de Cultura. Esta exposición no es muy frecuente que se venga a disfrutar de esta calidad de los propósitos. Y es un trabajo muy interesante que viene haciendo de él, este, para difundir la cultura. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Pues, ya lo escucharon, amigos, también el licenciado Salvador Puebla. Les hacen la más atenta y cordial de las invitaciones para que vengan ustedes a apreciar esta galería. Y, pues, la verdad sea dicha, muy interesante, una técnica, la mesotinta, pues, como dice el licenciado Salvador Puebla, pues, sí, una técnica muy novedosa, la mesotinta. Gobierno Municipal 2018-2021, Pénjamo, Guanajuato. Bueno, en Pénjamo hacemos las cosas bien. Maestro, ¿cuánto tiempo va a durar la exposición? Mes y medio. Mes y medio. Y hasta finales de marzo, durante la exposición, estaremos, este, recibiendo aquí al público, pues, todas las medidas en esta pandemia que nos tiene, ahora sí que, pues, encerrados y, pues, con justa razón. Pero estas exposiciones son para eso, también para oxigenarnos un poco de todo eso, porque el arte siempre es muy, muy necesario para el alma y para el espíritu. Entonces, pues, aquí los esperamos en la galería. Pero en especial, maestro, para que vengan a admirar esa obra que usted tuvo a bien realizar. Oiga, está genial, ¿eh? Sí. ¿En qué se inspiró, maestro? Pues, realmente, la obra es de todos, por decir que la colección de grabados es de todos. El esfuerzo que hacen todos los artistas por involucrarse en la técnica y hacer difusión de la misma, yo creo que es un esfuerzo muy importante, pues, para que la técnica se conserve sana, por así decirlo. Entonces, yo creo que, pues, todos hacen un trabajo espectacular, ¿no? Sí, no. Y tenerla aquí en Pengemos también. Sí, cada una de las obras, este, caray, son impactantes. Pero la serie, vuelvo a reiterar. Sí, pues, yo hice una pieza. Sí. Yo participé con una pieza, este, pues, es el, una serie que yo trabajé desde hace, pues, ya varios meses, que es sobre los símbolos mexicanos, el desfile de los símbolos mexicanos. Y, pues, es, ahora sí que ahondar en, pues, en los íconos y los símbolos del México para hispanos. Sí, pues, le quedó fabulosa, ¿eh? Felicidades. Sí, pues, artista, el artista Leo Rodríguez, amigas, amigos, titular de Casa de la Cultura Plasuelas. Señor, la mejor de las suertes. Felicidades. Muchas gracias a ti.